en la feature de la semana presentamos nuevas propiedades del elemento vídeo entre ellas modificar el volumen activar el mute y poner pausa y play al vídeo para probarlo iremos al editor de aplicaciones dando clic en una de ellas agregaremos el elemento vídeo que le encontramos en la sección de media y realizaremos las siguientes configuraciones para subir el vídeo utilizaremos la función de show file browser para buscarlo en nuestra galería lo mostraremos utilizando un modify control modificando la propiedad de vídeo config punto y hoy para modificar el volumen utilizaremos modify control enviando valores entre 0 y 1 al elemento vídeo modificando la propiedad de volume para el caso práctico hemos colocado punto 1 en volumen bajo punto 5 en volumen medio y 1 en volumen alto para modificar el mute enviaremos los valores de true o false al elemento vídeo modificando la propiedad de mute para el caso práctico hemos colocado true para activarlo y false para desactivarlo y para reproducir o pausar el vídeo enviaremos los valores de true o false al elemento vídeo modificando la propiedad de pause para el caso práctico hemos colocado true para pausarlo y false para reproducirlo ahora lo visualizaremos en el previewer ingresamos al previewer seleccionamos la aplicación y procedemos a subir un vídeo modificamos el volumen con volumen bajo con volumen medio y con volumen alto activamos el mute del vídeo lo desactivamos colocamos pausa al vídeo y lo reproducimos coméntanos que te pareció y que otra feature te gustaría que estuviese disponible en el vídeo en el vídeo ¡Gracias!